Ale, 30 años. 30 años juntos, sí. Bueno, me costó hacer esta nota. A mí también, no sabes cuánto. Tal cual. Me costó darme cuenta de los 30 años que habían pasado y bueno, a veces hablar de lo que pasó en el tiempo es complicado. 30 años es toda una vida. Sí, yo llegué en el año 86 a la Madrid en marzo y en abril comenzó el taller a funcionar. Bueno, ¿cómo? A ver, vamos a arrancar por el principio. ¿Cómo fueron los comienzos del taller? Mirá, los comienzos fueron nadie apostaba al taller Salador Dalí, era como raro en la Madrid y bueno, arrancamos con dos alumnos en un garage a decir, bueno, animémonos a hacer arte que se puede y está bueno y nos modifica el alma, nos modifica el andar, nos ayuda a vivir. Y bueno, fuimos creciendo y el tiempo fue transcurriendo y hubo mucha gente, incontable la cantidad. Que pasó por las antiguas paredes de Salador y que era el chiquitito allí en la calle Alberdi y hoy ya en otro lugar pero con las mismas ganas, el mismo ímpetu y más maduros, más grandes, sabiendo más dónde pisar y a dónde apuntar. Distintas etapas. Distintas etapas, tal cual. Sí, sí, sí. ¿Más mujeres que varones? No, vos sabés que ha habido, este, no, ha sido parejo. Parejo, ¿no? Sí, es lo que siempre a veces se comenta, ¿no? Que a veces el varón le cuesta hacer arte. Por ahí sí. Y no, no nos ha pasado eso. La verdad que, este, han pasado por todas partes grandes artistas realmente en este tiempo. Veíamos, bueno, la gente los pudo ver cuando pintaban los murales o las muestras o ese ímpetu. Y ahí lo que sobresalió de todo. Y ahí tenemos un grande, un gigante. Un grande. Tenemos varios gigantes. Bueno, tenemos, yo creo que gigantes, gigantes, tenemos varios, sí. Este, bueno, Juanjo, el siempre tan este marcado. Juanjo, yo me refiero a Juanjo, sí, porque está más... Es un espíritu totalmente. Silvia Lucero, también, con una trayectoria, digamos, muy marcada y haciéndose un camino que va a ser muy interesante del arte. van a ver, estos dos chicos van a marcar una historia. Así como hubo un versace en un momento, estos dos jóvenes. Lo que pasa es que por ahí de la chica Silvia Lucero no se conocen muchas cosas. Y de Juanjo sí se conocen cosas. Claro, bueno, Silvia es más callada en su andar. Claro, por eso puede ser. Y más para adentro, quizás, no, no, no quiero que sea mal interpretado porque Juanjo me va a matar, sino, a Silvia le ha costado más largarse, a poder mostrar lo suyo. Claro. Pero ya se largó, que es lo importante, ¿no? Pero a vos te consta que Juanjo también era así en un principio. No, tal cual. A veces tiene que ver con los caminos donde nos encontramos en la vida, ¿no? Claro. con quién nos cruzamos. Esto siempre lo hablamos con los chicos, ¿no? No todos nos cruzamos con las mismas personas y no a todos nos surgen las mismas oportunidades. Claro. Yo hablo de talentos puntualmente, Sí, 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 sí. Los dos muy talentosos, muy, muy talentosos, totalmente diferentes, a pesar que se formaron en el mismo tiempo, pero totalmente diferentes, este, uno, uno del otro y que es muy bueno eso que esté pasando. ¿Vos te referís a cuántos los trabajos? Muy diferentes. Bueno, y eso desvirtúa por ahí lo que en su momento a lo mejor se dijo al taller van y salen todos de iguales. Viste que la gente habla y bueno, ladran Sancho, dice el camino, ¿no? Señal que cabalgamos y bueno, acá estamos, seguimos cabalgando. Bueno, a veces lo escuchaste vos también. Sí, pero bueno, es como que, este, hay que hablar. Y yo digo que cuando hablan, este, la gente habla es que nos acompaña de alguna manera. Sí, sí. Bien o mal, la opinión es buena, sea, este, buena o no para uno, es bueno que opinen sobre uno. No pasa de esa persona recibido por la vida. Exacto. Porque si no, uno no deja huella. Claro. Entonces, este, si uno mira atrás, hay huella. Hay huella, ahí están los que posiblemente me van a seguir, este, hay artistas mayores que, este, que han logrado mucho más de lo que logré yo en el camino, este, entonces hay huella, hay, hay mucha gente que va a poder seguir con esto, hay mucha gente que logra decir con esto y sigue habiendo niños y jóvenes que logran largar su historia a través de esta. Claro. Entonces, no es solo juntarnos a pintar en un lugar que nos transporte a otro lugar, que tratamos de que la música sea buena, que el entorno sea lindo, que, que podamos, este, vivir un buen momento. No es solo eso. No, no. Es todo lo que se transcurrió. Seguramente, y además, seguramente uno lo ve de afuera. Bueno, vos siempre estuviste en la papá muestra, ¿no? Además uno ve y uno ve que el artista está expresando o quiere expresar algo a través de ese trabajo. Yo, mirá, mi experiencia a través del tiempo, hablo, ¿no?, de lo que tiene que ver con la docencia pura del arte, este, que siempre me preocupó eso. No quise transformar este lugar donde yo trabajara en una academia. Ni en un lugar donde tuviese nada que me apretara. Quizás por eso me fui de la docencia, quizás por eso, este, he vivido escapando de muchas cosas que me sujetaron a un camino puntual, ¿no? Era generar espacios libres. Espacios que pudiéramos decir lo que nos está pasando. Claro. Más allá que guste o no guste. El arte no tiene que gustar. El arte tiene que decir. Así como vos comunicas con la cámara, nosotros tenemos que comunicar con la imagen. Claro. Y, bueno, y en el tiempo pasado eso y ha sido, este, un tiempo continuo. No ha habido un corte en este tiempo. Entonces, Yo recuerdo hay unas palabras tuyas. Te dije en una oportunidad, no entiendo ese cuadro, ¿qué es lo que quiere decir? Y me dijiste, esto es, ¿te gusta o no te gusta? Si te gusta, logré el objetivo, me dijiste. Sí, y hoy por hoy, después de los años, y si no te gusta, también lo veré. Porque te paraste y lo miraste. Claro. Yo te llamé la atención. Sí. Hice que tu vida se detuviera en un segundo. Claro. Entonces, y dijiste, qué porquería. Sí, o qué es esto. Y bueno, qué bueno, porque te detuviste. Significa que algo provocó en vos. Que ahí está, ¿no? La cuestión del arte y por ahí, uno charla con compañeros más jóvenes de trabajo y los años te dan realmente ese empujón y el ímpeto de poder decir, bueno, esto se ha vivido y la necesidad de ser libres. No podemos atarnos. ¿Y el taller en la actualidad? Genial. La verdad, siempre igual el taller. Siempre igual con tiempos muy amplios, con idas y vueltas de chicos y adolescentes, con mateadas largas a la noche. Pero los chicos han cambiado en esta última etapa del taller. Vos recordarás cuando íbamos a hacer notes y se escondían bajo la mesa para no hablar. Los chicos hoy quieren expresarse. Bueno, pero yo también creo que tiene que ver con la época que vivimos, ¿no? Como que los chicos entonces en el 80, 86, 87, 90, en esa época, vos venías con una cámara y era diferente. O les ponían un micrófono y era raro. Hoy día con los medios de comunicación ellos han nacido con esta cuestión. Ellos están en su cosa cotidiana. Vos ves que vienen acá y vienen y ponen las computadoras y de acá vemos los museos y ellos intervienen con otro y están en cámara hablando con el otro y eso creo que también les da... Ayuda. Es una gran ayuda creo que. Ya no es el cuco de la imagen cómo va a salir o te voy a decir y también me parece que cuando el taller cerraduría arranca arranca en el 86 veníamos de un proceso muy corto democrático y muchos todavía teníamos mucho encima de lo que nos había dejado este golpe terrible que tuvo la Argentina y los chicos lo cargaron en sus mochilas igual que nosotros y hoy por hoy los hombres somos libres y somos libres de decir, hacer y pensar y los jóvenes son así los jóvenes pueden decir porque se criaron pudiendo decir y aparte sabiendo que tienen derecho a decir eso es invalorable yo si hay algo que sostengo de mi país es que bueno que tengamos derechos ¿no? derechos para decir porque en el arte nos pasa la censura existe en todos los lugares en el grado también nosotros hablamos del renacimiento los pintores pintaban nada más que para la corte y para los burgueses después de golpe vino la revolución francesa y dijo porque somos todos hombres y ahí arrancó y la revolución esa revolución no tiene que terminar nunca adentro es un motor que nos lleva por la vida y creo que ha sido un poco sin querer o con la formación y la gente que uno de golpe tuvo a su lado en su momento lo que a mí me llevó a la andar a mí el Salvador Dalí me es imposible vivir sin él ¿no? es parte me diste pie para lo que venía a preguntar en mi pierna me diste pie para preguntar lo que quería preguntar como para redondear ¿el futuro? y el futuro mirá estamos más grandes hoy por hoy trabajando mucho con muchas ganas con muchas ganas de hacer mucha gente con ganas de hacer ha cambiado como vos decís vos sabés decir pero eso tiene que ver con el tiempo que es muy bueno que pase si siguiéramos diciendo de la misma forma nos hubiésemos quedado 30 años atrás así que está bueno con chicos que están haciendo bellas artes que vienen y te cuentan cómo van sus caminos es muy interesante esa cuestión y hoy día el arte parte inmerso en todas las cuestiones de la vida porque ya el arte no es un lugar donde uno pinta un cuadro o hace una escultura para determinado espacio y punto no hoy el arte lo tenemos en el diseño lo tenemos en la salud es totalmente el hombre es un ser que se alimenta con el arte ¿algo más? y bueno gracias gracias por estar feliz cumpleaños felices 30 años gracias por estar vos siéntese te hemos hecho renegar mucho nos has acompañado en los murales bueno no mira yo pensaba anoche mira justamente en este tiempo y recordaba momentos y digo que loco las cosas que uno ha hecho con los chicos y ahora no sé si la haría honestamente yo por ahí miré una pared altísima y digo estábamos sentados en el poli y me traía volado en el poli que había que arreglar ese mural yo ya no puedo hacer estoy grande nos sentábamos en ese borde y pintábamos así sueltos eran épocas también que uno se animaba más se atrevía en andar yo cargaba a los chicos a una combi me iba con todo chiquito de Buenos Aires a recorrer los museos y lo hacía y hoy pienso más las cosas si si por ahí si feliz cumpleaños bueno gracias gracias por estar y bueno seguiremos bien gracias